¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento de... llegó el momento de la palabra del Señor. Abra su Biblia ahora en Juan capítulo 5, porque vamos a estudiar versículo 24 hasta el 44, que es el final. Juan capítulo 5, versículo 44. Nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra de Dios. Amén. Como podéis vosotros creer, pues, que recibiréis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, no creeréis a mis palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, Dios mío. Háblanos en esta mañana, Señor, en la voz de nuestro pastor Jaime Van Puerta, y en los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando sobre la autoridad del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, mi Juan? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Oiga bien, estamos hablando de la autoridad de Jesucristo. ¿Tiene Jesucristo autoridad, mi Juan? Mucha autoridad, papá. Él dijo, todo poder me ha sido entregado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así como su Padre le dio autoridad a Él, Él nos ha dado autoridad a nosotros para echar fuera demonios, para aullar serpientes y escorpiones. La Biblia dice que en breve, en breve, ¿qué, mi Juan? El Dios de paz, papá, aplastará al diablo debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Toda autoridad le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, perdidos, perdidos. Pero Jesucristo nos encontró y hoy formamos, por la gracia de Dios, hoy formamos parte de la familia de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Todo esto es por gracia. Ajá, ¿y qué es la gracia, hermano Puerta? Un favor inmerecido, un regalo que no lo merecíamos nosotros. Me toca el versículo 24, Juan capítulo 5, versículo 24. Diga conmigo, de cierto, de cierto, os digo. De cierto, de cierto, os digo. Cuando usted lea en la Biblia, de cierto, de cierto, os digo. Eso significa de verdadita, de verdadita. No lo vayan a dudar. No hay derecho a pataleo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en Juan 5, 24, mi Juan? Juan 5, 24, el Señor nos dice, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, oigan esto, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, misa, ha pasado de muerte a vida. O sea que la persona, antes de conocer al Señor, antes de creer en Jesucristo, estaba muertico, muertico espiritualmente. Morimos en Adán, en el primer hombre. Todos pecamos, todos morimos. Muerte es separación. Cuando el alma se separa del cuerpo, ese cuerpo está muerto. Y cuando el hombre se separa de Dios, la mujer se separa de Dios, está muerto espiritualmente. En Adán, todos morimos en Adán. De manera que los que nacen, nacen muertos espiritualmente. Es un grupo de, una humanidad llena de cadáveres, cadáveres espirituales que caminan, hacen negocio, hacen muchachos, hacen casas, hacen aviones, carros, trenes. Pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Separados de Dios. Sin comunión con Dios. Cuando el hombre pecó, salió corriendo a esconderse. Y Dios buscando al hombre, y el hombre escondiéndose de Dios. Adán, Adán, ¿dónde? Dios lo estaba viendo. Dios sí sabía dónde estaba Adán. Pero para despertar en él la conciencia. Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Y ese Adán escondiéndose, escondiéndose detrás de los árboles, como las iguanas, escondiéndose detrás de los árboles, escondiéndose. Adán, le salió Dios al encuentro. Adán, ¿a dónde estás tú? Es que oí tu voz y tuve miedo. Y salí corriendo a esconderme porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Todos los animales están desnudos y ningún animal sale corriendo a esconderse de mí. Usted nunca ha visto un burro con calzoncillo, nunca ha visto una vaca con ropa interior, nada de eso. Todos los animales están desnudos. El hombre y la mujer estaban desnudos delante de Dios. Ah, pero cuando pecó, entonces comenzó a esconderse de él mismo, de la voz de su conciencia, el remordimiento le atormentaba. Ahora el Señor nos da esta gran bendición. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Oigan esto, de cierto, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién fue el que envió a Jesucristo a este mundo, mi Juan? El Padre envió. El Padre envió a Jesucristo a este mundo. El que oye mi palabra. Ustedes están oyendo la palabra de Dios. Yo estoy oyendo la palabra de Dios. Ustedes en el cielito están oyendo la palabra de Dios. Allá en el cielote, oyendo la palabra de Dios. En cualquier parte del mundo, pues, esta bendición es para nosotros hoy. De cierto, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Oiga, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Salimos de la tumba, salimos del sepulcro, salimos del pecado, de la podrición. Y ahora Dios nos ha resucitado en Cristo Jesús. Cuando Él resucitó, no resucitó solo. Dice la Biblia que muchos de los cuerpos de santos que habían partido creyendo en el Señor, cuando Jesús resucitó, ellos también resucitaron. Imagínese ese pocón de carapacho, otra vez revivieron y se presentaron en sus hogares a su familia en Jerusalén. Eso tuvo que ser algo muy grande el día de la resurrección. Imagínese usted que se murió mi abuela, tiene 20 años, 30 años que se murió mi abuela. Y de repente aparece mi abuela otra vez en la casa y bien bonita y bien, bien rejuvenecida. Y cuando vemos a la abuela, ¿cómo te imaginas tú la reacción de la gente? Esposas que vieron a sus maridos, madres que vieron a sus hijos, mujeres que vieron a sus maridos, hombres que vieron a sus mujeres. ¿Cómo te imaginas tú eso mi Juan? Papá, eso tuvo que ser un shock para esa gente, de verdad, oh impresionado. Mi abuela aquí no puede ser, no puede ser mi esposo, mi mujer, mis hijos aquí. Eso tuvo que ser algo tremendo, impactante en ese tiempo, papá. Seguramente le preguntaban, abuela, ¿y cómo es que usted está aquí? Si usted se murió, nosotros la enterramos. Sí, hijo, pero llegó la luz del mundo. Aleluya. Llegó Jesús el Mesías y cuando Él se levantó, nos levantó a nosotros también. Fue una cuota inicial, fue una muestra de lo que va a suceder, mis amados hermanos, en la resurrección de los justos. Habrá dos resurrecciones, la primera resurrección es de los creyentes resucitados para vida eterna. Y después de los mil años de vivir aquí en la tierra con Cristo, habrá una segunda resurrección. Pero ay, 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 esa segunda resurrección es para aquellos, amados hermanos, que murieron en el pecado, que murieron sin salvación, murieron sin Dios, esos resucitarán para condenación eterna. Dos resurrecciones vienen en camino. Versículo 25, diga conmigo, de cierto, de cierto, os digo. De cierto, de cierto. Dígalo conmigo, de cierto, de cierto os digo. De cierto, de cierto os digo. Viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren, ¿qué pasará con los que oyeren la voz de Dios? Vivirán. A ver, los primeros amados hermanos que van a oír la voz de Dios. Nosotros, los que estamos vivos y esos que murieron sirviéndole al Señor, oirán, oiremos ese llamado. Sube acá. Aleluya. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Allí, amados hermanos, está cuando el Señor vendrá y le dirá a la iglesia, sube acá y en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo corruptible, este cuerpo pecaminoso, será vestido de incorrupción. Unos cuerpos glorificados, como los cuerpos de los ángeles, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Arriba en gloria, serán cuerpos inmortales, ya no van a sufrir enfermedad, ni tristeza, ni dolor. Serán cuerpos, amados hermanos, para glorificar al Señor eternamente y para siempre. Amén y amén. Dígalo conmigo, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo. Así también ha dado al Hijo. ¿Qué es lo que le ha dado al Hijo? El tener vida en sí mismo. El tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Él no necesita una jeringa, una inyectadora, para que le pongan una inyección aquí o en el brazo. Venga, Papá Dios, que le vamos a poner una inyección para que tenga bastante, para repotenciarlo. No, 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 no. El Padre tiene la vida en sí mismo. Y el Hijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Mucha gente, amados hermanos, andan buscando el elixir de la eternidad para prolongar sus días. Hay gente con mucho dinero que se mandan a recoger las arrugas para verse joven. Y se amontonan el poco es pellejo aquí atrás en la nuca y tienen la cara lisita como un morrocoy. Lisita, pero el poco es cuero, el poco es pellejo. Hermano, la edad no está en las arrugas, la edad no está en las canas, la edad está aquí en la mente. El Señor ha prometido rejuvenecernos como el águila. Yo me maravillo, amados hermanos, porque es que se cumple la palabra del Señor. Él dice, saciaré lo de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién? El que pone su delicia en el Señor, el que pone su deleite en la palabra de Dios, Él lo sacia de larga vida, lo rejuvenece como el águila, aumenta tu fuerza como el búfalo. Yo me siento repotenciado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios nos continúe bendiciendo. Tenemos ahora un nuevo tema, la autoridad del Hijo. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Juan, nos damos cuenta que el evangelista Juan nos narra una historia, la curación de aquel paralítico en el estanque de Betesda en día de reposo. Esto provocó dos cosas. Una de las cosas que provocó es que los judíos principales de aquella ciudad se opusieran al Señor Jesucristo. Provocó abiertamente un enfrentamiento entre Jesús y los principales. Ahora, la segunda cosa que yo veo acá es que el Señor Jesucristo aprovechó esto para hablarles a ellos, para demostrarles a ellos su deidad, su poder. Todas las cosas que había recibido del Padre. Se la demostró curando a ese paralítico y ahora les está hablando de la autoridad del Hijo. Aprovechó ese momento, en ese enfrentamiento, para hablarles de esa autoridad. Y dice el verso 27 que me corresponde. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Como Jesucristo vivió acá en la tierra, como hombre va a juzgar a la raza humana. Porque Él estuvo acá en la tierra. Todas las tentaciones que le puede llegar a una persona vinieron al Señor Jesucristo, pero no estuvo en el pecado, no estuvo pecado, no se encontró falla en Él de tal manera que Él cuando vino acá a la tierra, Él vino como Salvador, Él vino como el Mesía, Él estuvo entre los hombres sanando a los enfermos, pero va a venir un tiempo en que ya no va a venir como Salvador, sino que va a venir como Juez. Porque esa es la autoridad que el Padre le dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el verso 28 dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Fíjese acá, dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. Y no dice, y la hora es. Como en versículos anteriores dice, vendrá la hora y ahora es. Aquí dice, solamente vendrá ahora. Esto quiere decir que va a volver a venir acá en la tierra, va a tener una segunda venida, cuando los muertos, dice el verso 28, oirán la voz desde los sepulcros. Y el apóstol Pablo nos dice esto mismo, cuando nos habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando Él se presente en las nubes del aire. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero, los sepulcros se abrirán. ¿Que esto ya ha sucedido? Sí, cuando Jesucristo resucitó al tercer día, como le explicaba nuestro pastor, muchos muertos resucitaron. Pero cuando venga en la segunda venida, todos los que creyeron en Él, se levantarán de la tumba, con poder, con virtud, con gloria, serán levantados. Nos vamos para el cielo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros, los que quedemos, los que estamos vivos, seremos transformados con el mismo poder con que los muertos se levantaron. Este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción. Seremos transformados con ese poder, con esa gloria, con esa virtud. Y también volaremos hacia la patria celestial. También volaremos para encontrarnos con Jesucristo en las nubes del aire. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todo lo que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Quizás usted preguntará, ah, o sea, esto es por obra. Si yo hago obras buenas, me voy a salvar. Y si hago obras malas, me voy a perder. No. En el capítulo 3 del mismo libro de Juan, el verso 19, dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando leemos el verso 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿De qué luz está hablando acá el escritor? De la luz de Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Y toda aquella persona que rechace a Jesús en esta tierra, está rechazando a la luz. Está rechazando esa luz que es Jesucristo, que estoy hablando. De tal manera que si usted ama las obras malas, ama el fornicar, el adulterar, el vivir en pasiones desordenadas, usted está rechazando esta luz, por cuanto sus obras son malas. Pero todos aquellos que reciben esta luz, sus obras vienen a ser buenas, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora venimos a pasar a ser justificados por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice que para que sus obras no sean reprendidas, esto es a lo que hacen los malos. Más el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. De manera que no es por obras, como también lo dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. El que hace lo malo es aquel que aborrece la luz. Y dice acá en el verso 29, que me corresponde del capítulo 5, que él va a resucitar a condenación. Va a resucitar, sí, va a resucitar, ok. Pero de muerte a muerte, va a pasar de condenación a condenación. Por cuanto no creyó a Jesucristo, no le creyó a él, no creyó a sus palabras, entonces va a pasar de muerte a muerte. El llamado de reflexión para nosotros es este. La luz del mundo está acá en la tierra. La luz del mundo te la presentamos hoy a través de este matutino. La luz del mundo es Jesús de Nazaret. Usted quiere hacer obras buenas, acérquese a esta luz, para que sus obras sean hechas en Dios. Pero si usted rechaza la luz, usted seguirá siendo una persona malvada. Usted seguirá siendo una persona con pecado, una persona con malos pensamientos. Usted quiere resucitar a la vida eterna. Usted quiere resucitar para un futuro, para un porvenir. Mejor acérquese a Jesucristo, apártese del pecado, deje que la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! versículo 33 dice y 34 vosotros enviaste mensajero a juan y el dio testimonio de la verdad pero yo recibí recibido testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvo estamos aprendiendo a través de las escrituras la importancia de las palabras de nuestro salvador y señor jesucristo jesucristo quiere que nosotros demos testimonio de él es necesario en cada parte donde nosotros nos paremos dar buen testimonio de nuestro salvador y rey jesucristo estamos aprendiendo allí que el que da testimonio de él mismo ese testimonio no es verdadero es necesario entender esto que cuando otro da testimonio de ti ese testimonio si es verdadero no es necesario estar presentándonos con lo que nosotros sabemos o sepamos hacer sino que jesucristo en nosotros sea el que va a hacer las cosas esta mañana estamos anunciando esta palabra desde acá de los matutinos testificando de jesucristo testificando de él es necesario levantar a cristo porque cuando levantamos a cristo las personas se salva y esta es la salvación de que todo aquel que oye la palabra de jesucristo ese será salvo y ese es la interés de dios de que nosotros estemos en este lugar anunciando su palabra porque usted que está detrás de esa cámara necesita jesucristo usted que está detrás de esas cámaras viéndonos a través de la televisora necesita de que cristo entre a tu vida porque al entrar cristo a tu vida él te va a ser salvo él te va a dar una esperanza y la esperanza es de que entres al cielo donde está allá preparando moradas para nosotros porque donde nosotros donde él esté nosotros también estaremos que dios nos bendiga y que dios nos guarde gloria a dios me corresponde el versículo 35 dice de la manera siguiente él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz aquí vemos mis amados hermanos y amigo que nos oye que está hablando de juan estamos hablando de juan el bautista dice que él era la antorcha que ardía porque porque fue el hombre de escogido por dios para hacer el trabajo para preparar el camino del señor jesucristo y la gente le oía la gente escuchaba juan y estaba con juan y aquí dice ustedes quisieron regocijarse en su luz pero vemos que juan era un hombre que era muy justo era un hombre que hablaba la verdad que enseñaba la verdad y no tenía miedo para nada porque hablaba de la preparación del camino del señor jesucristo cuando los hombres venían que venían huyendo de su su conciencia el mismo juan le decía ustedes generación de víboras entonces les mandaba que se arrepintieran para que para que fuesen salvos ahora vemos que aquí la luz la luz de jesús ahora pero que que juan había hecho el camino preparando preparando el camino la plataforma para que jesucristo encruzara los que él venía a hacer este gran trabajo vemos a mí amigos los hombres que se acercaban a juan buscando algo para juan que debo hacer que debo hacer le preguntaba bueno que hicieran fruto digno de arrepentimiento ahora nosotros aquí desde esta televisora estamos predicando a jesús ahora que debe ser usted usted debe de buscar a jesucristo usted debe de creer en el mensaje de la palabra de dios que es la única verdadera que le da a usted vida y que puede salvarlo jesucristo es el único camino que le ayudará si usted tiene sus credos antiguos pues le exhortó que jesucristo es la verdad que jesucristo es el camino y que él nos ayudará dios le bendiga que dios nos bendiga en esta mañana versículo 36 dice así más yo tengo mayor testimonio que el de juan porque las obras que el padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado en el ministerio público de nuestro señor jesucristo podemos ver que él trajo un mensaje distinto al que hablaba y enseñaba a los religiosos de la época a su vez dicho mensaje era confirmado por las grandes señales que hacía nuestro señor jesús liberaciones milagros sanidades multiplicación de panes y de especies y este mensaje confirmado con aquellas grandes obras trajo gran confrontación y polémica entre los religiosos de la época por lo cual nuestro señor jesús se vio en la necesidad de enseñar acá en el santo evangelio según san juan acerca de la autoridad y del testimonio por el cual él hacía y predicaba dichas cosas en versículos anteriores hemos logrado estudiar acerca de la autoridad de nuestro señor jesús que no es más que el poder legítimo que tiene una persona y que se le es concedido por la posición segundo por el parentesco y tercero por el rango que posee dicha persona jesús hizo todo lo que hizo habló todo lo que habló con gran autoridad porque tenía una gran posición la biblia nos enseña que él está sentado a la diestra del dios padre él tenía un gran rango tiene un gran rango la biblia nos enseña que es rey de reyes y señor de señores y tiene un gran parentesco es nada más y nada menos que el hijo del dios viviente ahora bien dicha autoridad mis amados debe ser confirmada o debe tener una credibilidad legítima para poder ejercerla por eso en los versículos que hemos estado estudiando en esta mañana vemos como jesús habla cerca del testimonio que confirma la credibilidad de su mensaje de su doctrina y de la manifestación de aquellas grandes obras que él estaba haciendo el testimonio no es más y menos que la declaración que afirma o asegura alguna cosa es la prueba justificación y comprobación de la certeza o existencia de una cosa en otras palabras con estos textos que estamos estudiando jesús está hablando acerca de la credibilidad de su mensaje está hablando de quienes son los que testifican a favor de su doctrina que testifican a favor de las obras que él hace y como acotó nuestro hermano pastor juan banks uno de los que primeros de lo que primero testificó de lo que primero aseveró y aseguró la autoridad con el cual jesús hacía y predicaba lo que hacía fue nuestro dios el padre en el momento de su bautismo el mismo padre testificó acerca de él en el momento de la transfiguración el padre nuevamente vuelve a certificar ese testimonio el juan el bautista en su predicación en el desierto en el río jordán venía preparando el camino del señor también certificando aquel gran testimonio pero explícitamente en el versículo 36 que acabamos de leer nuestro señor jesucristo está hablando que así como el padre certifica su testimonio así como juan certificó su testimonio ahora en este momento son las obras que él hace que certifican y dan credibilidad a la doctrina que él viene enseñando alabado sea el nombre de jesús escucha amado amigo amado televidente que en esta mañana puede sintonizarnos nosotros no hemos venido a predicar una simple palabra si no hemos venido a traer una palabra como dijo el apóstol pablo no con palabras de sabiduría humana para persuadir sino con demostración del espíritu santo y de poder esas obras confirman la gloriosa palabra de nuestro señor jesucristo que dios nos bendiga gloria a dios me corresponde el 37 y el 38 dice también el padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis bien cabe destacar que quien atestiga a quien es testigo de algo es porque conoce bien lo que conoce bien lo que atestigua juan era testigo del señor testigo de que cristo vendría después de él eso era el mensaje de juan el bautista dije que quien lo dice quien a alguien que habla como testigo que se presenta como testigo de algo es porque conoce bien de lo que atestigua nosotros hoy que ocupamos el papel de juan ahora habemos muchos juanes por toda la tierra atestiguando de que cristo no solamente volverá sino que atestiguamos de que cristo resucitó se levantó de los muertos porque lo dice su palabra subió al cielo a la diestra de su señor padre y atestiguamos en cualquier parte por los medios de comunicación en la radio en los barrios en los caseríos en las ciudades en cualquier lugar atestiguamos de que cristo volverá a levantar una iglesia redimida por su sangre derramada en la cruz del calvario eso lo atestiguamos eso no tenemos la menor duda de que ocurrirá por lo tanto dice que juan daba testimonio del señor y nosotros hoy damos testimonio también de que cristo es veraz de que cristo volverá damos testimonio oígase bien nosotros estamos en la obligación como cristianos como pastores como gente de dios que somos en cualquier lugar de que jesucristo cristo mora en nosotros y para que podamos ser testigos de que jesucristo verdaderamente mora en nosotros nosotros tenemos que llevar un testimonio veraz efectivo positivo parecido al que jesucristo presentó cuando anduvo físicamente aquí en la tierra porque él dice en su palabra ejemplo os he dado en todo para que como yo hice vosotros también hagáis hay un hombre en la biblia que me llama a mí la atención me llama la atención ha sido el único que he conocido hasta ahora que ha tenido la osadía de decirse ejemplo de mí como yo lo soy de cristo realmente de apóstol pablo nos llamaba a ser un hacer ejemplo de jesucristo como él lo era queriendo decir que el testimonio de él era un testimonio veraz también así mismo el testimonio de cristo que es veraz es el testimonio que nosotros los cristianos evangélicos debemos presentar en cualquier lugar donde poseemos nuestros pies para que la gente tenga que reconocer que cristo ahora está en la diestra de su señor padre pero que camina en la tierra en el corazón y en los pies de hombres y mujeres que caminamos en la tierra que pregonamos y predicamos su palabra que dios nos bendiga y que dios nos guarde vamos a la conclusión ya el pastor puertas tiene su biblia abierta en filipenses capítulo 2 vamos a estudiar el versículo 7 y el versículo 8 de esta maravillosa palabra que tenemos para la conclusión de este matutino nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra de dios sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra abranos dios mío en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro hermano Jaime Vanz Puerta pastor y fundador de la obra luz del mundo internacional amén y amén toda la gloria sea para el señor ahora estamos en el remate estamos al final del camino exaltación y humillación de jesucristo oigan esto la humillación de jesucristo él se humilló a sí mismo mis amados hermanos aunque teniendo forma de dios no se aferró a yo soy dios que bajé a la tierra a mí nadie me toca a mí nadie me escupe a mí nadie me critica a mí nadie me va a clavar las manos a mí nadie me va a clavar los pies a mí nadie me va a traspasar el costado a mí no me van a quitar mi ropa porque yo soy igual a dios no él no se aferró a eso mis amados hermanos estamos hablando de la humillación y exaltación de jesucristo una cosa es que dios te humille y otra cosa es que tú te humilles cuando tú te humillas el señor te exalta pero si tú te exaltas el señor te aplasta y te humilla porque la biblia dice que dios puede humillar a los que andan con soberbia eso le pasó a un rey llamado Nabucodonosor Nabucodonosor era un tronco de rey era una persona muy inteligente él diseñó una de las siete maravillas del mundo él diseñó los jardines colgantes de babilonia pero como era tan inteligente como era tan poderoso Nabucodonosor en babilonia él se sintió como si fuera un dios y mirando mirando los jardines él dijo no es esta la babilonia que yo he edificado y estaba la palabra en su boca cuando el señor lo humilló y lo puso en cuatro manos caminando como un gorila y así estuvo durante siete años mojándose con la lluvia con el sereno con el rocío de los cielos estuvo comiendo paja como un buey le crecieron las uñas le crecieron los cabellos se le pudrieron las ropas encima vivía en los montes siete años lo tuvo Dios humilladito humilladito lo tuvo el señor no solamente los hombres son humillados por Dios cuando andan con soberbia está en la biblia la historia de una mujer lindísima la mujer más linda que había en dos continentes en Asia y África desde la India hasta Etiopía no había una mujer más linda que la reina Basti ah pero ella se ensoberveció el marido la mandó a llamar y ella respondió despectivamente como dijo la mujer cuando el rey dijo tráiganme a mi esposa para que vean su belleza como dijo la mujer mi Juan no voy no voy pero como que no voy el marido te mandó a llamar es el rey el que te está mandando a llamar como dijo ella mi Juan no voy no voy hermano le quitaron la corona le quitaron el ropero que tenía la zumbaron pelchiquero y una sirvienta una judía esclava ocupó su lugar porque porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia que le pasó a Luzbel el más grande el más bello el más resplandeciente de los grandes ángeles que habían en el cielo pero quiso ser igual a Dios no se conformó con ese esplendor con esa gloria que Dios le había dado quiso hacerse igual a Dios subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al altísimo si yo te aviso el señor hermano lo desplomó lo convirtió en un espanto el señor dijo perfecto era desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad espanto será y para siempre dejarás de ser espantos hay en todas partes Jesucristo nos da amados hermanos el mejor ejemplo de humillación voluntaria él se humilló a sí mismo dice que siendo en forma de Dios no tuvo aquello como algo para aferrarse sino que más bien dice se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres Jesucristo vino en carne siendo Dios se hizo un ser humano para enseñarnos a nosotros el camino de la salvación para abrirnos las puertas del cielo se despojó de toda su gloria de toda su fama de toda su honra siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos y que dice la Biblia y estando en la condición de hombre oiga estando en la condición de hombre como un ser humano como cualquiera de nosotros que pasó estando en la condición de hombre dice la Biblia en el versículo 8 que se humilló a sí mismo él él no esperó que el padre lo humillara se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte oiga se hizo obediente hasta la muerte y no una muerte cualquiera la muerte más vergonzosa era la muerte de la cruz se crucificaba a lo peor que había dentro del imperio romano si había un sádico, un malhechor un asaltante, un violador lo peor de todo lo colgaban en un madero le desnudaban las ropas lo exhibían para que el resto del pueblo cobrara conciencia y dijera no voy a ser malandro porque mire como matan a los malandros a Jesucristo amados hermanos su propia humillación lo llevó a la cruz del Calvario se hizo hombre se humilló y aceptó la muerte voluntariamente él dijo nadie me quita mi vida sino que yo de mí mismo la doy yo pongo mi vida para volverla a tomar tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Jesucristo no murió por los clavos no murió por las espinas no murió por los golpes que le dieron no murió por la lanza que le traspasó el costado él murió por amor él murió por mis pecados él se humilló hasta lo sumo tomando forma de hombre y muerte muerte de cruz que grande es tu amor Señor y que grande es tu ejemplo oh Señor ayúdanos a despojar de nosotros toda vanidad toda soberbia toda altivez toda roga ayúdanos Señor a humillarnos delante de ti apostararnos en tu presencia reconociendo tu grandeza sabiendo que a ti te conviene crecer y a nosotros nos conviene menguar el que se humilla será enaltecido hoy nos vamos a humillar en la presencia del Señor humildemente inclinando nuestras cabezas y aceptando a Jesucristo el perdón de Jesucristo recibiéndolo a él como nuestro salvador personal al final del camino estamos haciendo una oración para entregarnos todos 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 al Señor yo me entrego con ustedes yo también quiero recibir al Señor cada día cada momento ven Señor Jesús ¿estás de acuerdo? Amén 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 Gloria a Dios el versículo 9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre como dice nuestro pastor el Señor Jesucristo cuando le dije cuando lo iban a crucificar le dijo a mí no me crucificen yo soy el hijo de Dios crucifican a ese ladrón que a veces como se van a meter conmigo él no estuvo diciendo que con él no se metieran ¿verdad? el Señor en ningún momento dijo que no dijo que no porque así como hay una poesía que dice ni los clavos ni el madero me tienen aquí clavado solo fueron tus pecados por lo tanto que te quiero ¿verdad? el Señor Jesucristo no murió porque después para estar pantallando ahí para que vean que él sí era grande que baja después no es porque el Señor nos ama el Señor nos quiere en el libro de Hechos 531 dice la palabra de esta manera a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y como salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado por esa fue la causa que nuestro Señor fue crucificado para que después tuviera ese nombre grande salvador salvador no solamente de Israel sino también de cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes y de personas que están allá en tu casa en tu trabajo en tu carro así que tú tienes que dar ese paso de arrepentimiento juntamente con cada uno de nosotros para que el Señor más adelante el te exalte no seas ya más un pecador cualquiera sino que pases a gozar de ser llamado un hijo de Dios a gozar de que ya has dado ese paso de arrepentimiento Dios te bendiga y Dios te guarde Gloria a Dios me tocó el versículo 10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra amén Gloria a Dios aquí nos conseja el Señor que nosotros no debemos de doblarnos a cualquier ídolo no sino al Señor Dios Todopoderoso que Él es el que tiene el poder Gloria a Dios y nos dio vida nos dio salvación Gloria a Dios no nos podemos humillar delante de ninguna estatua ningún ídolo sino de Él Gloria a Dios en esta mañana Él nos conseja que no que nos humillemos delante de su presencia no delante de los ídolos Gloria a Dios porque Él es un Dios que nos ama y Él nos corrige porque nos ama Él nos corrige por eso en esta mañana les consejo que busquen al Señor en humillación Gloria a Dios de rodillas es mejor Aleluya Gloria a Dios Dios le bendiga Gloria al Señor el versículo que me tocó en esta mañana es Filipense 2 capítulo 11 dice y toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre vemos la palabra de Dios allí cumplirse bendito sea la gloria de Dios cuando dice que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Salvador del mundo nosotros como servidores el Señor bendito sea la gloria de Dios toda persona a nivel mundial tiene que confesar el nombre de Jesús porque todo aquel que confesar el nombre de Jesús todas aquellas personas pues serán salvas porque nosotros día a día todos los días que estamos en el servicio en las casas en nuestros hogares haciendo nuestros oficios nuestros quehaceres todas nuestras cosas nosotros allí estamos alabando glorificando a Dios nombrando a Dios en todo momento en todo lugar y en todas las cosas le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque nuestra lengua se tiene que abrir no para decir malas palabras no para decir grosería no para decir cosas contrarias es para decir que Cristo es nuestro Señor Jesucristo Salvador del mundo el Rey de Reyes el Señor de Señores el que viene pronto bendito sea la gloria de Dios en esta mañana así por lo tanto que confiesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú serás salvo porque si tú confiesas el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú vas a tener salvación vas a tener vida eterna vas a ir al reino de los cielos te vas a gozar en la presencia de Dios no debemos de avergonzarnos de este evangelio porque es poder de Dios porque es salvación para todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro bendito sea la gloria de Dios en esta mañana así que por lo tanto toda lengua tiene que confesar que Jesús es el salvador del mundo bendito sea la gloria de Dios en esta mañana que Dios les bendiga y Dios les guarde bendito sea gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bueno que el Señor les bendiga me tocó el versículo 12 donde dice el título dice iluminares en el mundo por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor nosotros aquí el apóstol Pablo está hablándole a los filipenses verdad que le está aconsejando que sean obedientes que hagan la obra del Señor estando él o no estando él porque la obra del Señor no es de nosotros no es de los hombres sino de Dios y por tanto tenemos que obedecerle este por ejemplo como nos pasó como es bien conocido lo que nos sucedió a la misión 12 que nuestro pastor partió con el Señor no porque el pastor partió con el Señor y la pastora estuvo convalesciente un tiempito largo por eso no nos quedamos dormidos no 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 o sea no dejamos la obra abandonada al contrario seguimos adelante porque la obra es del Señor y cuando nosotros obedecemos y le cumplimos al Señor tenemos bendiciones Dios nos está bendiciendo bendiciendo hoy en día este tenemos más respaldo del Señor lo hemos visto verdad porque el que obedece y sirve a Dios con diligencia y como dice aquí verdad tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temblor y temor tenemos que velar por nuestra salvación verdad porque así recibiremos lo que Dios nos tiene guardado como dice en en el capítulo en Santiago 1.12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman debemos este debemos este demostrar que de verdad amamos al Señor haciendo que las obras que Él nos manda hacer gloria Dios que el Señor le bendiga y el Señor nos guarde tremendo consejo del apóstol Pablo dice en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor esto significa amados hermanos que no debemos tener en poco una salvación tan grande tan grande tan grande tan grande yo pasé un susto muy grande pero grande de verdad el Señor abrió la tierra me llevó al infierno yo fui al infierno yo vi el tormento y en ese infierno clamé al Señor Dios mío que hago yo aquí cuando el Señor en su misericordia me hizo volver dentro de mí y me di cuenta que estaba en el piso en mi habitación en las fuerzas aéreas hermano yo quería comerme la tierra besar la tierra abrazar la tierra gracias Señor porque no no era de verdadita que estaba en el infierno Señor gracias porque me has mostrado el tormento eterno no se lo deseo al peor de los hombres del mundo no se lo deseo Dios mío que horrible es la eternidad en ese lugar de tormento usted que me está oyendo que me está viendo no deje para mañana lo que tenemos que hacer hoy aviéntese la mano sobre el corazón voy a orar por todo los voy a entregar al Señor yo también me voy a entregar al Señor agarre ese corazón de piedra incline su cabeza con nosotros y ahora repita esta humilde oración diga conmigo diga Dios mío Dios mío gracias te doy gracias te doy por tu palabra por tu palabra por Jesucristo por Jesucristo tu Hijo amado tu Hijo amado que enviaste a este mundo que enviaste a este mundo a buscar y salvar a buscar y salvar lo que se había perdido yo estaba perdido Jesús me encontró Señor Jesús lo estás tocando en la puerta de los corazones tú quieres enterar bienvenido Jesús entra en mi corazón quédate en mi corazón para siempre lava todos mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida perdóname Señor yo sé que he pecado yo sé que he hecho lo malo delante de ti pero humilde como un niño yo vengo arrepentido a pedirte perdón yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo y vivir contigo eternamente y para siempre en la patria celestial soy de Cristo que lo sepa el mundo entero yo confieso a Jesús como mi salvador mi Señor confieso con mi boca que Él murió por mis pecados era yo quien debía morir Él nunca pecó el Hijo de Dios no hubo engaño en su boca fue colgado en el madero voluntariamente coronado con espinas traspasaron su costado Él murió para darme vida eterna Él resucitó subió a los cielos está preparando un lugar para los redividos gracias Padre por haberme escuchado soy de Cristo que lo sepa el mundo entero ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol soy salvo tengo la vida eterna soy de Cristo yo pertenezco a la familia de Dios tengo hermanos arriba del cielo y en todas las naciones y mañana cuando Cristo venga me iré con Él a la patria celestial sin no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree oh gloria a Dios oh gloria a Dios soy salvo salvo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén y amén gloria a Dios